Sí. Entonces ya atendemos el segundo de los casos. Correcto. El segundo de los casos tiene que ver con la, yo le puse el tema de la retroactividad, de la obligación del pago en divisa. Esta pregunta nos la hace Janet Simancas Pereira, desde la ciudad de Mérida, y tiene una pregunta que también nos la han hecho en otras oportunidades. Janet nos pregunta que si una comunidad de copropietarios convocada a tal, con motivo de deliberar sobre la reexpresión de las deudas de bolívares en dólares, que lo comúnmente llaman la dolarización, y toda la comunidad se pone de acuerdo en que eso es así, qué ocurre con las deudas que existían con anterioridad. ¿Será que si esta persona a la fecha debe 50 millones de bolívares, se puede indexar toda esta cantidad hacia atrás, o simplemente esta obligación de reexpresar que se hace, que se conviene consensualmente, que se acuerda en asamblea de copropietarios, tiene vigencia de aquí en adelante. Y ella nos explica que ella, pues, abiertamente que no pudo cancelar el condominio durante el año 2020, y ella dijo que su deuda, o sea, se dio cuenta que su deuda era de 2 millones 464. Cuando ella paga esa deuda le dicen que no, porque después de haber tomado la decisión en asamblea, la cantidad de deudada con anterioridad tiene que ser indexada también. Entonces su pregunta es, ¿esa decisión de la comunidad de copropietarios puede hacerse de manera retroactiva? Y es interesante porque en este tema, Elías, no hay mucha claridad de las normas, de las leyes. Hay principios generales del derecho que nos indican. Sí, nueve de la mañana, 35 minutos. Terminan siendo obligatorias y de obligatorio cumplimiento, pues, tiene casi que la forma de ley que son fines. ¿Me escuchan? Sí, hemos tenido dos pequeñas interrupciones, Tibaire. Sí, pero adelante. Ok, ok. Ahora sí me escuchan. Sí. Entonces, tenemos que entender que por esos mismos principios generales, las decisiones tienen que ser de aquí en adelante. Porque para poder indexar montos atrasados desde mi punto de vista, y me encantaría poder escuchar a los colegas, tendríamos que acudir a un proceso de indexación judicial. Es mi opinión. Siento que las decisiones de la comunidad tienen un momento más y quedan firmes porque no han sido impugnadas hacia adelante, no hacia atrás. Claro, Tibaire. Ahora voy a pedirle a la vecina que nos hace la consulta que se ponga en la situación de su comunidad. Si bien ella no pudo, por diferentes razones, hacer sus aportes, cumplir con sus obligaciones en el año 2020, y la suma es cercana a dos millones y medio de bolívares, eso significa que ella, por un año de condominio, va a hacer el aporte de un dólar. Y ella tiene, también tenemos que entender que eso para nada contribuye con el enorme esfuerzo que hizo el resto de la comunidad, entendiendo que ella tuvo sus razones para no hacer los aportes, que la explican, y la comunidad además no hizo una demanda por cobro de bolívares, no tomó el camino judicial. Entonces, entender que el resto de la comunidad financió la carencia generada por su falta de pago, ¿no? Entonces, si bien la decisión de la comunidad no se aplica retroactivamente, si esa comunidad hoy decide demandar a la vecina, si eso, si lo decidieran, lograrían que la decisión del juez automáticamente tomaría en cuenta la posibilidad de la indexación por esta sentencia que tanto hemos comentado aquí en el programa con los expertos y nosotros mismos. Así que ella se vería en la obligación de hacer un pago indexado. Entonces, no debería la comunidad tener que llegar a demandar a la vecina y tal para lograr la indexación, porque es que esa junta de condominio fue electa para preservar los derechos de la comunidad y preservar los derechos, es decir, bueno, vecina, mire, ese monto que usted va a aportar ni remotamente refleja el enorme esfuerzo económico que sus vecinos hicimos. Así como nosotros tuvimos paciencia con usted, usted ahora tiene que tener una consideración especial y tiene que aceptar que indexemos esa deuda y a lo mejor ahí se abre un campo para la conversación. Bueno, sí, mire, en realidad yo voy a tener que pagar, qué te digo yo, 46 dólares, que es lo correspondiente a esos a esos meses en que me atraseo 90 dólares. Ajá, miren, yo no los voy a pagar de una sola vez, lo voy a hacer, lo voy a pagar en tres tramos, pero me comprometo a pagar regular y frecuentemente todos los meses. Buscar una manera. El condominio tiene que entender que la vecina vivió una situación difícil. Bueno, y ya pasó y ellos fueron solidarios desde el punto de vista práctico, ¿no? Y la vecina entender que, bueno, que su obligación es la de hacer unos aportes que realmente ayuden a solventar los problemas de la comunidad. Yo creo que ese es el justo medio que habría que buscar en esa colectividad, Ibai. Sí, tienes toda la razón. Teniendo el marco legal presente, poder tener con la vecina esta conversación y fíjate que es importante cómo los miembros de la Junta de Condominio o el palabrero del edificio, como también hemos hablado, o el administrador, puedan tener esas competencias blandas para sentarse a escuchar en forma empática, pausada, poder ser empático con ellos y decirle que la apoyan. Y además de eso, plantearle esta situación que tú acabas de plantear muy válida para que ella lo haga de modo propio, de su cumplimiento sea voluntario, sabiendo que la situación es hacia el futuro, pero que como ella forma parte de esa comunidad y la misma comunidad se va a beneficiar con eso, pues obtener ese cumplimiento voluntario. Y yo sé que sí se hace, Díaz, sí se hace si nosotros abordamos el tema de la manera adecuada, de la manera respetuosa, conversando con ella. Bueno, nosotros somos amigos de la conversación 100%, pero esto que tú me acabas de decir me hace pensar que tenemos que desarrollar esas competencias para conversar y para persuadir, porque de alguna manera el tema es persuadir. Hay de todo, en esta consulta hay de todo, hay tema legal, hay tema de conversación, de comunidad, hasta de coaching, ¿no? Pero qué se debe de poder ver este tema completo. Tú que mencionas eso, Tibaire, bueno, y vale la pena darle contexto a nuestros oyentes, Tibaire Altuve y Elías Santana, tuvimos la suerte de participar en una formación de coaching ontológico en la escuela Star Coaching, dictado, bueno, por sus fundadores, ¿no? Por Esteban Reyes Marcano, con Raisa, con Harold, con diferentes colaboradores del maestro Esteban Reyes Marcano. Y allí, pues, nuestro trabajo, uno de nuestros trabajos como que de grado, una de nuestras tareas era facilitar un taller y justamente se llamó así, ¿no? No demande, converse. Y estaba haciendo una lista, Tibaire, de temas posibles, porque el programa de televisión va a seguir y, bueno, ahí, por supuesto, aparece la pandemia, aparece la dolarización, pero hay momentos en que no hay temas así. Entonces, bueno, buscando temas e invitados, yo creo que nosotros podríamos tener un día en el programa de radio y en el programa de televisión a Esteban Reyes Marcano, que no solamente es un maestro, es el fundador de la escuela Star Coaching y fue uno de los primeros coaches ontológicos en Venezuela, es uno de los pioneros, es un maestro del arte de la conversación, pero es que además Esteban, por decisión propia, fue presidente de su junta de condominio en Terraza del Ávila durante varios periodos, durante varios años, porque él quería vivir esa experiencia y tuvo logros considerables gracias a que aplicó el arte de la conversación. Y quizás pedirle a él, Tibaire, que combine esas dos experiencias y nos diga, bueno, cinco consejos para que una junta de condominio diseñe una conversación con un vecino, sea por la mascota, por un niñito que, de una familia que echa mucha varilla, por una deuda o el vecino que tiene los cachivaches en el puesto de estacionamiento. Copiado, absolutamente copiado, ya, mensaje a García. Bueno, va a ser una experiencia enriquecedora, porque de verdad que para, yo entiendo que para hay personas para las cuales la conversación no es fácil, pero una vez que tengan las herramientas y tengan el cómo se hace, le van a hacer mucho más fácil la vida a todos, sobre todo a nosotros mismos, a los que nos corresponde dar esa conversación y a los que van a recibir esa conversación, porque vamos a ser reconocidos y respetados. Eso me parece estupendo. Así le damos entonces la respuesta al segundo de los casos, la mañana de hoy, y que nos envía Yanet Simán Cáspereira desde Mérida, Venezuela. ¡Hola! ¡Hola!